Sí, ese soy yo. Hola amigos, yo soy César y esta es una opinión personal acerca del cine, Cinemex. No el servicio como tal de ir al cine, sino el de estar trabajando. No sea mi recomendación o mi opinión acerca del trabajar o de estar trabajando en la empresa Cinemex. Entonces, ok, básicamente los puntos positivos te los voy a decir y son muchos de hecho. Vamos a empezar. Tienes lo más básico, tienes el seguro y tienes, pues seguro, ¿no? Social, puedes ir al doctor, te dan seguro, eso sí. Puedes usar justificantes y demás. Le dan una oportunidad a los jóvenes, eso me parece un punto positivo porque, y aparte, o sea, aparte de que a los jóvenes les enseñan muchas cosas. Porque como hay varias áreas, tienes la oportunidad de aprender, no sé, a hacer café, a hacer comida, este, atender, dar los boletos, estar en la dulcería. Y, y básicamente te manejan esto que sería como tener una buena actitud al cliente. De hecho, se les dice, no se les dice cliente, se les dice amigo y es esta, oh, ah, no, perdón, perdón, invitado, invitado. Y no se les dice como tal clientes, aunque lo son, pero bueno. Bueno, ¿qué más te iba a decir? Cosas positivas, hay reuniones a finales de año, hay una fiesta en un antro, bueno, en la Navidad hay fiesta. Y la verdad está muy bien, las hacen muy bien, las organizan muy bien, tienen música excelente. Y te la pasas bien, puedes estar, puedes cambiarte si quieres, estar cambiándote de cines. Hay diferentes tipos de cine, la experiencia de trabajar en un cine es muy buena. Porque aparte te dan boletos para poder entrar a ver las películas. Y sabes para qué, o sea, te las dan para que tú sepas, ¿no? Como empleado sepas de que están hablando las películas y al momento de, pues ya estar interactuando con un invitado o un cliente, ya puedes, pues contarle la película más o menos también, no se la vayas a contar si es que trabajas ahí, no se la cuentes toda. ¿Qué más? Entonces, el ambiente laboral es bueno, es positivo. La gente, lo que siempre he dicho es que no es un ambiente laboral en el que se puedan dar muchos enojos. ¿Por qué? Porque la gente va dispuesta a divertirse, tiene una buena actitud. Y esa misma actitud te la contagian a ti, entonces tú también andas con mucha actitud. Y bueno, eso es en mi propia experiencia y en general lo vi en mis compañeros, ¿verdad? En algún punto negativo y eso no tendría que ser tan negativo. Simplemente yo lo vi como un aprendizaje, el estar ahí, el aprender varias cosas, proyección, estar como... Simplemente el subir a ver cómo se están proyectando las películas es muy divertido, es muy interesante aprender todo eso. Y es una buena experiencia. Ah, te decía, el punto negativo que podrían verle a algunos de ustedes es el sueldo. La verdad no es muy... no... no es mucho el sueldo. Pero, o sea, yo el tiempo que estuve valió la pena. Yo no iba tanto por el dinero, iba a aprender. Y porque un amigo me invitó y me gustó la idea de ir a trabajar. También hacen eventos, de hecho, no sé si contarlo o no, pero sí lo voy a contar. Una vez yo hablé con un gerente, con un exgerente que tenía y me dejó invitar a la escuela en la que yo estaba. Invitarlos e hicimos una especie de función en la que sacamos dinero para la misma, para nuestro salón y así poder usarlo para la graduación y de nuestro... de la prepa, ¿verdad? Entonces sí nos sirvió mucho de eso. Si tienen mucha accesibilidad y el servicio está muy bien... ¿Qué más? Puntos negativos, la verdad es el único lo que vería. El sueldo. Yo porque me salí también, otra cosa, te desvelas mucho. Me salí por eso, la verdad. O sea, yo no quería seguir desvelándome, está... Y después digo, no manches, me hubiera quedado, pero... Ni modo, así es. Y... Y bueno, está divertido. De igual forma, si tienes la oportunidad de entrar a trabajar ahí, te invito. O sea, sí la recomiendo a esta empresa por eso, porque te vas a divertir mucho. Y... También depende de ti, ¿eh? Por eso. No, no. Vas a conocer cómo es más la industria del cine. Y te va a interesar ver películas, la verdad. O sea, y desarrollar este... Este... Estilo de vida o de... Cultura de querer ir a ver las películas nuevas. Ah... Básicamente es eso lo que te quería decir. Es todo. Soy César. Suscríbete al canal y dale un like para que las personas lo puedan ver. Bye.